de permanecer cerrado el Hospital Temporal del Parque de la Industria abre nuevamente sus puertas para recibir a pacientes detectados positivos contra el COVID-19 que se encuentren como pacientes leves o sin complicaciones. El pasado 1 de septiembre autoridades cerraron las puertas del Hospital Temporal del Parque de la Industria, pues el centro asistencial llegó a su capacidad máxima. 29 días después, el hospital de campaña volvió a recibir pacientes positivos a COVID-19, pero únicamente en estado leve o moderado. Por medio del Departamento de Comunicación Social del Nosocomio, se informó que en el caso de los pacientes en estado grave, seguirán siendo referidos a otros hospitales de la red nacional, pues están a la espera de contar con más insumos para atenderlos. Explicaron que en el área de intensivos se encuentran 30 personas. Añadieron que el hospital se encuentra abastecido en un 74%. Autoridades le hicieron un llamado a la población a seguir aplicando las medidas de prevención contra el COVID-19 y a buscar atención de forma temprana, pues muchas de las personas llegan en estado grave a los centros asistenciales. Añadieron que el hospital se encuentra abastecido en la